...estado actual y retos de futuro. Va a ir a cargo de dos ponentes, por un lado Pera Macías, director de Estrategia del Proyecto de Conexión Redes de Trambía, y también Uriol Altizén, coordinador del Proyecto de Conexión Redes de Trambía del Ayuntamiento de Barcelona. Los recibimos con un aplauso. Muchas gracias. Muy buenos días. En primer lugar, agradecer al AMIS que nos hayan invitado para explicarles un proyecto que yo creo que muchos de ustedes ya conocen, puesto que el primer día, en la primera sesión, se habló ya del proyecto de conectar las dos redes tranviarias existentes actualmente en la ciudad de Barcelona. Hoy les vamos a contar un poco el estado de este proyecto, que es un proyecto que en estos momentos está ya en la fase final de planificación. su estudio informativo ha sido ya sometido a consideración del público. Tenemos ya la aprobación ambiental y, por tanto, dicho estudio informativo va a poder ser aprobado rápidamente y antes de final de año dispondremos también del proyecto constructivo relativo a la primera fase. Por tanto, creo que este año 2017 va a ser el año en el cual se van a culminar ya los trabajos de planificación para que, en su caso, pueda ser acometido a partir del ejercicio siguiente. Les vamos a contar un poco el porqué de este proyecto. Bueno, esto es un proyecto muy singular. Ustedes, sin duda, conocen la Avenida Diagonal de Barcelona. La Avenida Diagonal es una avenida, la más larga de la ciudad de Barcelona, 11 kilómetros, cruza toda la trama Cerda y mucho más que la trama Cerda y tiene un tramo central desde la plaza Francesc Macià hasta la plaza de las Glorias Catalanas donde no hay servicio de tranvía. El tranvía, la red del Besós llega hasta la plaza de las Glorias, la red del Llobregat llega hasta Francesc Macià, pero estos cuatro kilómetros están sin servicio de tranvía y, además, es una avenida que tiene unos valores importantes desde el punto de vista central y urbana, desde el punto de vista de arquitectura, desde el punto de vista de uso cívico y es, además, una avenida que tiene, yo diría, una configuración un tanto antigua. Una pequeña acera, unos viales laterales, en parte han sido ya modificados hace poco, una terciana, unos carriles centrales donde hay, lógicamente, carril reservado a autobús, pero que, básicamente, pues es una especie de autovía, lo llaman autovía, pero los vehículos no pueden entrar y salir más que al principio y al final, una autovía con semáforos, por tanto, lenta, ineficiente y, además, parece que esta no es una vía propia de una ciudad como Barcelona, que ha hecho una apuesta por un modelo urbano ciertamente distinto. Por tanto, el Ayuntamiento de Barcelona, desarrollando los planes de la Autoridad del Transporte Metropolitano, hace dos años decidió promover que se unificaran las dos redes de tranvía. Les vamos a contar un poco este episodio. Les vamos a contar Oriol, que es el director técnico de todo el proyecto, les va a contar lo que en estos momentos está en exposición pública, pero a mí me gustaría colocarle algo de filosofía. Ya sé que ustedes todos somos técnicos, pero yo creo que vale la pena saber el porqué de las cosas. Por tanto, vamos a ver cómo podemos, de alguna manera, comprender las justificaciones de este proyecto. Bueno, la primera justificación, y lo hablaba anteriormente Enric, es una justificación que necesitamos oferta porque tenemos demanda. Está creciendo la demanda. Esta es la demanda de nuestro sistema de transporte público. Es la última, quizás la penúltima estadística de demanda del sistema, hasta con un crecimiento que nos acerca ya a los mil millones de usuarios por todo el sistema de transporte público integrado a lo largo de un año. Yo creo que los mil millones, que es un objetivo, los vamos a alcanzar muy próximamente. Como pueden ver, después de la superación de la dura crisis, pues el crecimiento está siendo ciertamente rápido, ciertamente importante. Y es evidente que si crece a ritmos importantes, ya se habló, el tranvás crece un 4%, anual, el transversor un 8%, el conjunto del sistema se acerca al 3-4% también. Por tanto, hay más demanda. Y lógicamente, si en transporte público crece la demanda y no somos capaces de atender con suficiente oferta, tenemos dos problemas muy importantes. Pero el problema, estamos tratando mal a nuestros usuarios. Y esto solo ya es grave. La gente va más apretada, va más lenta, somos más ineficientes. Pero en segundo lugar, hay una cuestión mucho más importante, yo creo que de raíz de filosofía. Evidentemente, si nuestra calidad es peor, si no satisfacemos la demanda, se nos escapan usuarios. Y se nos escapan a los transportes privados. Y esto diría, si me permiten, es un pecado mortal. Y por tanto, el no satisfacer esta creciente demanda tiene riesgos ciertamente muy importantes. Por tanto, nosotros debemos ser capaces de situar oferta, oferta, como veremos después, de calidad suficiente, para ser atractivos. En primer lugar, por esto, porque la demanda está creciendo. Pero hay también otra cuestión que es, para mí, muchísimo más relevante. Aún es más relevante. Y si quieren ustedes, algo más filosófico. Bueno, los que somos del país, y quizás algunos que conozcan bien Barcelona, esta es una imagen de Barcelona de los años 70. Esto es la avenida Meridiana. Una avenida de entrada a la ciudad, convertida prácticamente en autopista. De hecho, hasta la Plaza de las Glorias era una autopista, con 12 carriles para circulación, sin ni un árbol, sin ningún paso de peatones. Mercedes, tú no conocías esta Meridiana. Esta Meridiana ya se transformó parcialmente hace 15 años y se quitaron algunos carriles, se pusieron árboles, se puso un carril bici compartido con peatones, cosa que ahora ya sabemos que es un pecado mortal. También circulan autobuses, quitamos pasos superiores e instalamos semáforos, y ya se parece hoy día más a una avenida urbana. Bueno, sin embargo, para acabar con esta imagen, para acabar con este modelo y transformar este modelo, ¿qué estamos haciendo en Barcelona? ¿Qué es lo que están haciendo muchísimas ciudades? Pues retirar número de carriles, de 12 carriles a 8 carriles en la actualidad, de los cuales 2 son para transporte público, y con proyectos para continuar ganando espacio público para los ciudadanos. ¿Qué sucede? Muchos de ustedes son expertos en tráfico. ¿Qué sucede cuando retiramos carriles para la circulación? Pues sucede al revés de cuando colocamos más carriles, o al revés de cuando damos mayor servicio. Cuando damos mayor servicio, ¿qué está sucediendo? Inducimos tráfico, más metro, más tráfico inducido. Más carriles, más tráfico inducido. ¿Qué sucede también cuando nosotros retiramos carriles de la circulación, de los vehículos? Pues lógicamente que en primer momento se produce una congestión, un incremento de congestión. Menos carriles, menos capacidad, más congestión, evidentemente. Sin embargo, y en esto hay estudios, yo hago referencia aquí a algún estudio que se ha hecho en ámbitos anglosajones, y que ahora estamos estudiando también para la ciudad de Barcelona, con la ingeniería M-Crit, ¿qué pasa? Pasa que de esta congestión que se produce, hay varios comportamientos. Primer comportamiento, el ciudadano que dice, no me dejan circular cómodamente por la avenida meridiana, pues busco la calle del lado, calle Olesa, y por tanto dejo de circular por aquí, intento evitar la congestión con un atajo. Segundo comportamiento, pues yo entro a la ciudad a las 8.45 y tengo congestión, pues bueno, intento ver si puedo entrar a las 9.45, ya no tengo congestión, es decir, sigo circulando, pero en otra hora. Pero además de estos dos fenómenos que se producen siempre que hay una congestión, se produce también otro fenómeno que los anglosajones le llaman evaporación, nosotros de momento lo llamamos desinducción, me parece que lo de evaporación, pues es algo que invita al chiste fácil, ¿no? ¿Qué sucede? Pues sucede, y esto está estudiado y está demostrado, que cuando se produce congestión, hay ciudadanos que dicen, estoy parado y el transporte público está circulando, y además puedo leer, y además puedo consultar mi móvil, y además puedo preparar mi trabajo. Por tanto, es el pretexto ideal, ¿para qué? Para abandonar el vehículo y viajar en un modo más sostenible, a pie, en bicicleta, y evidentemente en transporte público. ¿Por qué les cuento todo esto y el fenómeno de la evaporación? Nosotros estamos estudiando cómo se produce, han visto fugazmente unos gráficos, estamos estudiando cómo se produce este fenómeno, cuál es su ritmo, cómo se descongestiona. Bueno, pues estamos estudiando cuál es la correlación entre el gradiente de la descongestión y la disponibilidad de transporte público. Y a nadie se le oculta que si nosotros queremos descongestionar rápido, necesitamos buenos sistemas de transporte público. O dicho de otra manera, y vuelvo a la filosofía, si nosotros lo que queremos es hacer políticas urbanas de ganar espacio público, necesitamos que no se produzcan excesivas congestiones o que se descongestione rápido y por tanto necesitamos una buena oferta de transporte público. Esta es la raíz por la cual nosotros actuamos en el tranvía de Barcelona. El tranvía de Barcelona, y voy acabando porque se lo va a contar Oriol, el tranvía de Barcelona es una operación que se justifica en dar oferta. Y veremos cómo la oferta es extraordinaria. Lo verán, hay realmente alguna imagen de impacto. Pero es también una operación de eficacia y de eficiencia. Ya se ha hablado antes aquí de la eficacia del modo ferroviario. Ustedes lo conocen perfectamente y no me voy a extender. Es evidente que el transporte ferroviario en velocidad, en frecuencia, en comodidad, el tranvía en comodidad, en confort, es mucho mejor que otros modos, evidentemente, transporte privado y también de otros modos transporte público. Es evidente, la eficacia la tiene. Pero también en eficiencia. Estábamos hablando, y aquí en las visiones que hemos visto de muchas ciudades, de sistemas de transporte público integrado. Transporte público integrado significa que tenemos varios operadores o un mismo operador que tiene varios sistemas, autobús, metro, ferrocarriles, etc. Todo tipo, tranvías. Y, por tanto, el ciudadano que paga un título de transporte y que aún esto lo vamos a ir perfeccionando, caminando hacia un más, pues, ¿qué pasa? Que está comprando un servicio. Y, por tanto, quienes proveemos este servicio, debemos ser capaces de ser eficientes. Y las autoridades que nos compran servicios, y se lo cobran los ciudadanos o lo transfieren vía impuestos, pues, van a reclamar cada vez más eficiencia. Nosotros transportamos en la parte central de la avenida Diagonal muchísimos ciudadanos en autobuses urbanos, a velocidades poco competitivas, con unos niveles de servicio poco agradecidos. Y, por tanto, nosotros debemos ser capaces de mejorar no solo la eficacia, sino también la eficiencia. Hacerlo de manera de transportar a más personas con menos costes y con mejores prestaciones. Eficiencia del sistema. Pues, el proyecto del tranvía, de la unión del tranvía Diagonal, es un proyecto de eficiencia. Proyecto de oferta, un proyecto de eficacia. Es un proyecto que casi todo el mundo, cuando ve nuestra presentación, dice, oye, ¿y cómo no está aún construido? Pues, bueno, debe ser porque la justicia humana es inmensa y casi eterna, ¿no? Pero yo espero que esto acabe y que muy pronto, como dice la Autoridad de Transporte Metropolitano, que lo prevé para el 2020, pues, que tengamos este sistema. Tendremos un sistema eficaz, eficiente, y, sobre todo, un sistema que nos permitirá hacer políticas urbanas del siglo XXI. Muchas gracias. Gracias. Bien, buenos días, buen día, muy buenos días a todos. Después de la presentación de Pera Masías, es difícil aportar algún dato que contribuya a comprender mejor el proyecto. Voy a intentarlo y voy a transmitirles algunas de las claves de este proyecto, no todas, es un proyecto, como ustedes imaginan, muy complejo, como ustedes conocen bien. Es un proyecto en el que intervienen múltiples factores. Yo voy a poner aquí en la pantalla algunos de ellos para que se hagan ustedes las preguntas correspondientes y les ayude a reflexionar sobre el proyecto. Bien, Barcelona, para quien no tiene situada Barcelona, que me imagino que son pocos, un millón y medio de habitantes, 100 kilómetros cuadrados, confinados entre dos ríos, la montaña y el mar. Y un montón de gente que se está desplazando cada día, y no solo en Barcelona, sino cuando contamos toda su área metropolitana, llegamos a esos casi mil millones de desplazamientos anuales servidos por todo nuestro sistema de transporte público. ¿Cómo nos movemos desde Barcelona y hacia Barcelona en Barcelona? Nos movemos con un gráfico clásico que ya conocemos todos. Aquí ven ustedes dos gráficos que se explican por sí solos. Uno corresponde a cómo se mueven los ciudadanos que tienen origen o destino en Barcelona y el otro gráfico corresponde a aquellos que o bien proceden desde fuera de Barcelona, desde fuera de este ámbito de los 100 kilómetros cuadrados, o bien se dirigen a él. Observan ustedes que en el gráfico de su izquierda, la zona, la parte arranjada, se corresponde con unos 900.000 desplazamientos diarios realizados en transporte privado para entrar o salir de la ciudad. Vamos a focalizar un poco dónde se producen estos desplazamientos y vamos a ir llegando a por qué el tranvía. Bien, esos casi 900.000 desplazamientos diarios, prácticamente medio millón, se están produciendo en los corredores donde tenemos implantadas redes de tranvía. Como verán ustedes más adelante, las seis líneas de tranvía que operan en el área metropolitana de Barcelona están partidas y funcionan tres y tres, una en el corredor de lo que llamamos el Basio Bregat y otra en el corredor de la parte del barcelonés Nord. En conjunto, en estas dos áreas se producen medio millón de transportes, de desplazamientos en transporte privado. Focalicemos un poco más en la diagonal. La diagonal, como una de las vías principales, quizás la vía principal que las llamadas vías trascendentales del de Fontserdà que configuran el esquema viario en Barcelona, es una vía que conecta el Basio Bregat con la parte del barcelonés Nord y es una vía que tiene una presión en su parte sur de unos 100.000 vehículos diarios llegando a ejercer una presión de unos 50.000 o 60.000 vehículos diarios en la zona donde pretendemos ampliar el sistema de tranvía que es en la zona de la plaza Francesc-Masià, decreciendo hacia aproximadamente unos 30.000 vehículos diarios en la zona de la plaza de las Glorias. Esta imagen es una imagen que capta muy bien parte de la problemática de este proyecto. Este proyecto lo que pretende es unir dos redes de tranvía. Una red de tranvía que finaliza precisamente donde ustedes pueden ver que la diagonal deja de tener 100 metros, esta es la plaza Francesc-Masià, donde pasa a tener 50 metros y en esa zona arbolada que ven ustedes es donde queremos desarrollar el proyecto. Es una calle de 50 metros, es una calle ancha es una de las grandes avenidas de la ciudad que solo dispone de 50 metros y que acaba este ámbito en la plaza de las Glorias donde finaliza el otro sistema de tranvía. No nos olvidemos que no solo es un proyecto de espacio público en el sentido de un proyecto de eficiencia del transporte eficacia que comentaba Pere Macías, estamos también ante un reto de salud pública. Tenemos que quitar coches, los coches pueden llegar a ser eléctricos, el mercado puede expandirse en este sentido, seguirán ocupando espacio, pero tenemos un problema de salud pública que hay que afrontar. Vamos a focalizar un poquito más. ¿Cómo están servidos los grandes ejes de transporte público en la ciudad de Barcelona? Casi todos los grandes ejes de transporte público están servidos bien por sistemas de metro, por sistemas de ferrocarril, por sistemas potentes, por sistemas de media y alta capacidad de transporte público, exceptuando precisamente la diagonal. Y ustedes dirán, hombre, este señor se ha equivocado, el PowerPoint le ha hecho aquí una jugada y la flecha roja no llega a la plaza de las glorias. No, no, no es un error. No es un error. En la diagonal solo tenemos bus, tenemos sistema de transporte público servido en el sistema bus, pero no llega hasta la plaza de las glorias, impidiendo esta conexión realmente hasta ese... Bueno, ya lo ven ustedes, no hace falta que lo señalen. ¿Y cómo está servida la diagonal? Pues bien, si queremos, si nos fijamos en algunos desplazamientos típicos que se pueden producir en puntos interesantes de la diagonal, los queremos servir con la red de metro, pues tenemos que efectuar importantes transbordos y largos desplazamientos. El sistema de bus quizás es aún un poco más ineficiente en este sentido. Tenemos un colapso en la zona cercana, más cercana a la plaza Frances Masià y tenemos ausencia de transporte público servido en bus en la zona más cercana a la plaza de las glorias, llegando a una circulación prácticamente imposible donde resolver este problema añadiendo otro bus nos provoca problemas de bunching, de acordeón que no permiten esa mejora de la eficiencia y que en ningún caso lo que están promoviendo es ese cambio modal que tanto buscamos, buscamos que la gente deje el coche en casa, que lo use el fin de semana y que se desplace de manera más eficiente por la ciudad en sistemas de transporte público. Bien, visto este panorama, ¿qué otros sistemas de transporte público tenemos para acabar desarrollando o haciendo más eficiente? Precisamente, el sistema tranvía. ¿Cómo está operando el sistema tranvía hoy en Barcelona? Tres líneas en el tranvás, tres líneas en el tranvesos, desconectadas en una distancia que no llega a los cuatro kilómetros, unas 56 estaciones, operando con 41 tranvías, 25 millones de desplazamientos al año en el año 2015, pero creciendo todavía, como decía Pere Masías, al 4% el caso del tranvás, al 8% todavía el tranvesos, y con un reto, con un reto que sería unir estas dos redes de tranvía y hacer explotar desde el punto de vista de la demanda este proyecto. Bien, no les voy a hablar a ustedes de qué tipos de tranvías estamos hablando. Cuando hacemos esta presentación en otros foros, pues explicamos cómo eran los tranvías de antes, los tranvías modernos de hoy no son aquellos que obviamente ustedes conocen muy bien, no son aquellos de hace 40 años y que desgraciadamente un día salieron de Barcelona, pero han vuelto otros con muchas prestaciones e incorporando mucha tecnología. Por cierto, el sistema de transporte público mejor valorado en el área metropolitana por parte de sus usuarios sigue siendo y lo es desde hace muchos años el tranvía. El tranvía además ha superado incluso al coche como sistema de desplazamiento mejor valorado por sus usuarios. Esta es una constante que se va repitiendo en las encuestas que realiza periódicamente la Autoridad del Transporte Metropolitano que si antes no he dicho es la autoridad competente en este caso. La Generalitat de Cataluña tiene delegadas sus competencias para este proyecto en la Autoridad del Transporte Metropolitano y desde el Ayuntamiento lo que hacemos es coliderar este proyecto aportando todo nuestro empeño para que este proyecto salga adelante. Vamos a ver ante este escenario cuáles son las alternativas que un buen día nos planteamos. Lo primero que hicimos fue recopilar todo lo que se había estudiado a lo largo de muchos años no olvidemos que el proyecto de conexión de las redes de tranvía es un proyecto clasificado en lo más alto de la tabla de la eficiencia de los futuros proyectos a desarrollar por la Autoridad del Transporte Metropolitano tanto en el Plan Director de Infraestructuras del 2001 como el Plan Director de Infraestructuras del 2011 se sitúa ahí arriba y se ha estudiado mucho recopilamos toda esa información y por dos veces hemos estudiado cuáles son las alternativas que podríamos acabar desarrollando. En primer lugar la alternativa base que podríamos llamar que sería conectar las redes de tranvía en superficie y a lo largo de la diagonal eso generaría seis nuevas estaciones de tranvía que no tienen ninguna discusión son aquellas estaciones que se corresponden perfectamente con la multitud de líneas de transporte público de alta capacidad que cruzan la diagonal y que después tendré ocasión de mostrarles. Es una solución que como bien decía Pera Macías permite reordenar lo que es la sección de la diagonal convirtiéndola en una sección más moderna en el sentido que comentaba Pera Macías disponiendo el tranvía de forma asimétrica en su lado mar disponiendo dos carriles de circulación en los laterales convirtiéndolos en unos sistemas de transporte privado mucho más eficientes en este sentido y permitiendo el centro de la diagonal para el transporte sostenible en cualquier caso transporte público de media a alta capacidad como es el tranvía y un sistema y una red y una línea de transporte de un carril bici mucho más seguro alejado del carril bici actual que comparte un espacio muy cercano a los coches o el actual no transformado que está compartiendo espacio con las motos los peatones y que en cualquier caso también necesita una transformación Esta es la imagen yo creo que esta es la imagen de la presentación por eso se ha puesto al principio también es una imagen en la que creemos todos es una imagen que explica muy bien mucho mejor que lo que yo les he contado en la explicación anterior el tranvía circulando en el lado mar de manera asimétrica con las vías pegadas digamos para una mejor operación un carril bici generoso en el centro de la avenida y una doble un doble carril de circulación en los laterales huyendo de aquella de aquella visión que tenemos de la diagonal como vía de paso de conexión para ir de Tarragona a Gerona y convirtiendo la diagonal en una calle más de Barcelona para un uso más cívico más social más cercano más de barrio en esta diapositiva ustedes verán el autobús y bien es que es una diapositiva expresamente estáis en un punto donde el autobús lo hacemos compatible con el tráfico privado en el lateral por eso el detalle bien vamos a presentar alguna otra alternativa no me extenderé tanto en estas otras alternativas pero sí que vale la pena comentar ustedes son en buena parte por cierto agradecer a Lamis que no ha agradecido al empezar la sesión ustedes son gente que está habituada a lo que es el metro lo que son tranvías en este caso estamos hablando de una alternativa que lo que pretende es soterrar un tranvía soterrar un tranvía a lo largo de dos kilómetros doscientos un túnel de dos kilómetros doscientos entre la plaza Francesc Macià y la calle Brug para los que conocen Barcelona la calle Brug sería justo después del paseo de Gracia y eso tiene una explicación como les contaré evidentemente es una opción más cara de construcción y lógicamente va a tener algo más de demanda cuando los modelos de demanda uno le implementa velocidades de metro pues lógicamente capta más demanda el tema será si capta mucho más demanda como para compensar los mayores costes que supone quizás los costes que seguro es un parámetro a tener a considerar muy importante en este caso otro parámetro a considerar es el modelo el modelo de Ciudad de Barcelona no es un modelo que busca esconder el sistema de transporte público para dejar el espacio destinado a los coches este no es nuestro modelo pero sí que conviene tener presente el impacto que tendría estas obras no le tengo que contar a ustedes las dificultades que conlleva construir un metro porque lo saben ustedes perfectamente pero solo apuntarles que sería un túnel construido en mitad en mina mitad a cielo abierto lógicamente las estaciones a cielo abierto estaciones situadas justo encima del tubo del túnel principal estaciones que para poder acoger composiciones dobles de 64 metros necesitarían 70-80 metros de excavación a 30 metros de profundidad por debajo del nivel freático y pasando por encima y por debajo de diversas infraestructuras entre las que se encuentra la línea 3 la línea 5 los ferrocarriles de la Generalitat algún colector de cierta consideración que hay en la diagonal y por eso la calle Bruch la calle Bruch es el salir en la calle Bruch permite permite si no lo digo mal pasar por debajo de la línea 3 pero ya por encima de la línea 5 y aflorar en la diagonal en un punto que no haga que esta alternativa sea un túnel completo entre Francesc Macià y Plaza de las Glorias puesto que es una alternativa que ya fue descartada en uno de los primeros estudios por su elevado coste buscábamos un túnel más pequeño y esta es prácticamente la única posibilidad la imagen que obtendríamos sería muy similar a la anterior para ser coherentes y poder comparar sería una diagonal donde en vez de tener transporte público en el centro pues tendríamos dos carriles destinados a vehículos y somos algunos que pensamos que se produciría una paradoja estaríamos dos años con la diagonal Pazasarriba para poder esconder un tranvía con los coches habiéndose buscado la vida evaporado o no por otras por otras calles y cuando tuviéramos la situación estabilizada volveríamos a poner los coches en la diagonal que era lo que pretendíamos quizás esto nos obligue a hacer algún tipo de reflexión bueno y lógicamente las rampas de acceso y de salida esto sería la altura de la casa de las punchas en lo que les decía junto a la calle Brook otra alternativa estudiada una alternativa puesta sobre la mesa por parte de algunos de los grupos políticos que estaban intentando ver qué alternativas se podían plantear la alternativa llamada Provenza es una alternativa que en vez de reseguir lo que es la diagonal en superficie pretende bajar por la calle Urgel coger la calle Provenza y empalmar otra vez en la diagonal es una alternativa que ya les adelanto tiene menor demanda entonces es más larga tiene más demanda pobrecita lo tiene mal cuando nos ponemos a comparar un poco las alternativas pues lo tiene mal pero yo diría que se explica muy bien más allá de disposiciones más técnicas yo creo que esta imagen explica muy bien por qué no funcionaría esta alternativa de hecho cuando vemos estas imágenes muchas veces pensamos todo aquello que estudiamos o teníamos que haber estudiado quizás teníamos que habernos planteado esta imagen y haber descartado algunos trabajos que bueno no a lo mejor nos podíamos haber ahorrado disponer una doble vía de tranvía con una estación intermedia no una doble estación pues para ahorrar espacio en una calle del ensanche de 20 metros pues tiene sus dificultades cuando no hay parada no es tan crítico pero donde hay parada pues se vuelve crítico se vuelve crítico porque el ensanche es una una de las zonas más ricas desde el punto de vista de la diversidad de negocios social de población de todo tipo que hay en el mundo hay multitud de comercios de viviendas garajes abastecimiento de todo tipo deberíamos conservar un carril para pues esto pues para pues para llevar todas aquellas mercancías y aquellos productos que nosotros consumimos cada día llegar a nuestras casas y al final permitir una acera muy estrecha muy pequeñita junto a las junto a las viviendas para andar para movernos por la calle entonces esta imagen realmente es una imagen que cuando la vemos mentalmente nos hace descartar ya por mucho que la demanda sea menor por mucho que los costes sean mayores la opción de la calle Provenza estas son las tres alternativas que estudiamos desde el punto de vista tranviario que es lo que el planeamiento nos exige pero estudiamos una cuarta alternativa al mismo nivel porque no queríamos descartarla con criterios de rango menor que fue estudiar un autobús un autobús que conectara la zona universitaria y la plaza de las glorias ¿qué autobús? el mejor autobús posible o sea fueron las únicas instrucciones al equipo redactor fueron las ciencias el mejor autobús posible desde el punto de vista de la capacidad desde el punto de vista ambiental desde todos los puntos de vista por lo tanto eléctrico el que mayor capacidad diera de los eléctricos etcétera etcétera cuando estudiamos esta solución pues el planteamiento el planteamiento en superficie es muy parecido al del tranvía es un planteamiento que quizás la única cuestión así más visual es que no va acompañado de una zona más naturalizada sino de un pavimento más duro porque los autobuses no van sobre railes esta es la imagen pero es una alternativa que como luego verán bueno sí bien es mucho menos costosa la flota de autobuses hay que renovarla de manera más ágil que una flota de tranvías lógicamente los costes son menores pero el retorno es mucho menor también la demanda que nos arroja el modelo es una demanda mucho menor que la que nos arroja el modelo para lo que es el tranvía e incluso es una demanda que difícilmente podíamos servirla con un sistema de autobuses y ha planteado con una frecuencia bastante alta para lo que es un autobús frecuencias de 5 minutos me he olvidado decir que las alternativas de tranvía las planteamos en frecuencias de 3-4 minutos en función de la disposición final que planteemos para la red semafórica bien este es un parámetro fundamental estas son las alternativas que les he presentado no voy a entrar en la multitud de parámetros pero sí fijarme quizás en uno que es muy importante y que el ATM ha trabajado con mucho esmero que es el estudio de la demanda lo hemos estudiado por dos veces y la demanda es altísima es tremendamente alta incluso en alguna conferencia internacional que hemos participado nos contaban de burdeos que oye es que esto va a ser entre comillas peor vas a tener mucha más demanda que la que realmente estáis planteando me fijo en la diagonal en superficie decir 222 220 230 esto es un modelo pero el modelo nos arroja 222 mil usuarios diarios el doble el doble más del doble que los usuarios actuales actualmente estamos sobre los 90 mil 90 o 95 mil usuarios diarios y vamos a llegar a unos 100 creo que ya hemos llegado a los 100 Joan Carsey me guiña el ojo y me dice que ya hemos llegado a los 100 mil usuarios diarios en el caso del tranvía soterrado o semisoterrado pues sí pues sí el hecho de considerar una velocidad comercial de 20 y muchos kilómetros por hora es más competitivo que los 18 que está consiguiendo el tranvía en los dos extremos 17 y 18 está consiguiendo en los extremos y eso hace que la demanda pues suba bien y en el caso de circular por las calles del ensanche menor este gráfico puesto que la demanda es el parámetro que está detrás de los mayores beneficios del proyecto que son los ahorros de tiempo ya nos está explicando ya nos está avanzando que va a pasar nos está avanzando que la alternativa de conectar por el ensanche pues no va a ser una buena alternativa va a ser más cara por más larga y menor demanda la alternativa de soterrar el tranvía pues no va a compensar los mayores costes de construcción este pequeño incremento de demanda y en el caso del autobús por la diagonal nos arroja una demanda nueva cercana a los 50.000 usuarios diarios que difícilmente pueden ser servidos con la capacidad actual de los autobuses de un sistema bus una diapositiva yo creo que interesante para ustedes que saben lo que es un metro quizás la línea 1 está un poco exagerada creo que estamos en 320 no creo que no llegamos a 350.000 pero vamos a llegar a los 350.000 usuarios diarios la línea 1 es la gran línea que hay que descargar de Barcelona va a tope le sigue la línea 5 la línea 3 la línea 2 la línea 4 222.000 usuarios sería situarnos en la cuarta línea de metro de Barcelona es una demanda muy potente para lo que es un sistema tranvía que como ustedes conocen bien cuando está situado entre los 70 80.000 usuarios diarios ya se comporta suficientemente bien parámetro muy importante la demanda que somos capaces de inducir evidentemente que captamos usuarios del transporte público actual son usuarios que se desplazan por la diagonal a una velocidad comercial dependiendo de la línea entre 8 y 9 kilómetros por hora por debajo de la media que hay en Barcelona que es una media correcta creo entender de unos 12 kilómetros por hora y que se merecen ser servidos con un sistema de transporte mucho más eficiente mucho más eficaz y que promueva que otros que no se desplazan en transporte público se desplacen precisamente en transporte público somos capaces el sistema desde un punto de vista bastante conservador me contaban en la TM que somos capaces de dejar en casa un buen número de coches de desplazamientos en coche lo cual es uno de los objetivos principales del proyecto como siempre estos proyectos hay que analizarlos hay que compararlos hay que ponerles números y lo que hicimos pues es hicimos por dos veces un estudio un análisis coste-beneficio incluso en el segundo estudio un análisis multicriterio en ambos casos estas imágenes corresponden al primer estudio me voy a centrar en este que es ya el segundo estudio observamos tasas de retorno social muy elevadas cercanas al 10% esto no es una tier financiera es una tier social por tanto esto es una comparación entre costes y beneficios sociales y bien ahí lo ven ustedes un 10% esto es básicamente porque es un proyecto me comentaba en el otro día gente del BEI que cuando expliques esto no expliques que es un proyecto aislado porque un proyecto ferroviario con este retorno es exagerado se trata de un proyecto que hay que leerlo en términos incrementales como ustedes han visto antes son dos redes de tranvías separadas que cuando las unimos se produce una explosión de demanda de hecho voy acabando de hecho ¿por qué esta demanda? ¿cuáles son las razones que hacen que el modelo nos diga el doble de demanda que la prevista actualmente? bueno eso es una red de tranvías que va a acabar uniendo nueve municipios nueve municipios del área metropolitana en estos nueve municipios viven dos millones y medio de habitantes una tercera parte de los habitantes de toda Cataluña pero es que a 500 metros de la traza del tranvía tenemos medio billón de habitantes ese dato ese dato es el que nos hace comprender muchas cosas y nos va a conectar centros de centros de de estudio importantísimos como son todo el campus nord del campus sur la UPC y todo el nuevo desarrollo del campus Besós y la Pompeu Fabra que están en la parte más cercana a Badalona aquí tengo 7.000 en diagonal Besós pero el otro día nos explicaban que van a llegar aproximadamente unos 15.000 estos datos hay que actualizarlos por supuesto conectar el 22 arroba con el centro de la ciudad y esta imagen que para mí es muy 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 importante muy importante y que también es un poco es una imagen que explica el porqué de esta explosión de la demanda ¿cuántas líneas de media alta capacidad va a acabar cruzando el sistema tranvía? pues todas empiecen ustedes a contar el S y las encontrarán todas incluso las de ferrocarriles la línea 5 la línea 4 la línea 6 la línea 2 la línea 6 7 S2 S5 de ferrocarriles pero todas las líneas de metro incluyendo incluyendo la futura línea 8 que pasará por Francesc Masia van a acabar intersectando esta línea estas seis líneas de tranvía que actualmente la TM ya está estudiando cuál debería ser su mejor esquema para una óptima explotación otro dato importante cuando vemos los gráficos de carga y luego les pasaré unas imágenes yo creo que interesantísimas vemos los gráficos de carga observamos que las seis estaciones centrales de la diagonal van a obtener una carga cercana a los 10.000 usuarios diarios esto es mucho o es poco hombre en términos absolutos es mucho pero en términos relativos también la mayor la mayor la estación que más carga tiene actualmente creo que es Francesc Masia si no voy equivocado que ronda los 4.000 usuarios diarios por tanto 4.000 5.000 estaríamos estaríamos en el doble en las seis estaciones en las seis nuevas estaciones prácticamente el doble de la carga que está teniendo actualmente la que más tiene por tanto otro gráfico nos explica la potencia de este proyecto y estas son las gráficas nuevas que hemos incorporado en la presentación estos son los flujos de carga del Tram-Bash la zona del Valle Obregat esta es la carga de la zona del Tram-Besos uno creo que en el punto más alto creo que está sobre los 60.000 este está en los 20.000 aproximadamente 15.000 esta es la imagen completa de hecho Tram-Bash está funcionando con unos 70.000 usuarios diarios y Tram-Besos veintitantos mil creo que casi 30.000 casi 30.000 Tram-Besos es un es un es un sistema más acotado más cerrado y Tram-Bash conecta con la gran con la gran área del Valle Obregat donde vive un montón de gente que forma parte del área metropolitana entonces ¿qué pasa cuando unimos esto? cuando unimos esto explota la demanda lo que les contaba antes ¿qué pasa cuando 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 unimos esto? pasa esto aquellos 10.000 usuarios en cada estación convierten en un flujo de 70.000 usuarios en el tramo central esta es la potencia del proyecto podemos hablar de cómo lo vamos a financiar si nos ponemos de acuerdo desde el punto de vista del consenso político el consenso vecinal este es un buen proyecto por esto es un buen proyecto por esto y lo demás son historias y detrás de esto podemos encontrar todas las explicaciones de retorno social retorno financiero que también lo hay lo hemos estudiado y salen dos dígitos de retorno financiero y si me permiten esta sería la misma gráfica anterior pero reflejando en el interior de ese flujo cuál es el flujo actual observen que más allá de donde acaba actualmente el tranvás y el tranveso se produce también un incremento de demanda en las zonas lógicamente que ya están servidas por el sistema tranvía este es el proyecto creo me quedan 23 segundos milagrosamente he cumplido porque nunca nunca cumplo muchas gracias muchas gracias estoy a su disposición para lo que requiere gracias 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 Oriol Altisen Pera Macías por esta interesante exposición sobre el tranvía de Barcelona vamos a dar paso a la siguiente charla no sé si hay alguna pregunta entre el público breve que pudieran contestarles si mira aquí hay una pregunta por favor si nos podéis acercar el micro ahora te lo traemos ahí segunda fila bueno bueno a pesar de que las explicaciones probablemente por eso han sido clarísimas no puedo entender por qué que no está hecho o sea no miro el mapa he estado durante toda la presentación mirando y viendo y le pregunto a Mercedes o sea yo necesito que ustedes expliquen realmente por qué es que esto no se ha logrado hacer o sea que hay en el fondo que no permite que esto se haga bueno hay una cosa muy 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 poderosa en la ronda de antes había una pregunta que hablaba decía de del miedo a que los sistemas nuevos de vehículos autónomos los sistemas Uber Cabify etcétera compitan con el transporte público y en definitiva de que desde el sector del transporte privado del automóvil se haga una digamos una especie de presión pero no una presión solo tipo lobby sino una presión que los usuarios al final acaban escogiendo determinado tipo de transporte es decir el automóvil ha sido muy potente y a veces nosotros cuando hacemos estas explicaciones solemos colocar una diapositiva de los Estados Unidos de América en los años 30 con montones de tranvías achatarrados ustedes saben que las ciudades norteamericanas y algunas sudamericanas habían tenido principios del siglo 20 grandes redes de transporte público bueno cuando en Estados Unidos del 1906 al 1920 se venden 27 millones de vehículos es muy rápido ¿no? ¿qué significa? significa que el automóvil es escogido por muchos ciudadanos y esto afecta directa e indirectamente también por acción de lobbies etcétera a que los sistemas de transporte público acaban ciertamente muy mal es decir esto es la imagen de la historia ¿qué sucede? pues sucede que en nuestras ciudades y les he puesto una imagen que es la avenida meridiana de Barcelona las hemos estado construyendo o a veces aún se están construyendo para el automóvil no para las personas y esto ha sido muy potente ha sido muy potente y es muy potente y el tranvía se constituye como aquella imagen que le quita terreno al automóvil porque un metro no le quita terreno al automóvil un metro es muy eficiente evidentemente pero va deja el automóvil va al subterráneo o va a nivel pero no va al mismo nivel es decir que no es enemigo por decirlo de una manera no es el enemigo público pero el tranvía sí pero el tranvía ataca la raíz del automóvil ¿qué hace? dice usted tenía aquí carriles y se los vamos a quitar por tanto de todos aquellos que creen que el automóvil pues debe seguir siendo una pieza clave en la movilidad urbana el tranvía es considerado como un agresor extraordinario y por tanto se generan muchos movimientos lobistas pero al final también políticos en muchas ciudades yo les sugiero que ustedes estudien el caso de Florencia porque además el personaje el exalcalde de Florencia un personaje político muy importante que hizo un referéndum para ver si se ponía el tranvía el tranvía que lo perdió pero a pesar de perdió lo instaló y ahora es un éxito brutal etcétera ¿por qué? porque al final el tranvía es también esta imagen ciudadana de recuperación de espacios urbanos quitándose el automóvil y por tanto hay reticencias desde el punto de vista del automóvil este es el motivo verdadero por los cuales en muchas ciudades por ejemplo en Nueva York hay un proyecto de hacer un streetcar como llaman ellos entre Brooklyn y está pasando también exactamente lo mismo que la ciudad de Barcelona hay estos elementos de resistencia tiene esta componente claro a partir de aquí sucede todo es decir el nuevo modelo de movilidad en los cuales pues el automóvil es un elemento más del cual hay que hacer un uso racional en la ciudad pero ya no es el rey de la ciudad ya no hacemos 12 carriles para automóvil haciendo que la gente tengan que ir a otro nivel impidiéndoles cruzar cortando todos los árboles etcétera todo esto ya está desapareciendo y resulta que el tranvía es quien de alguna manera alza la bandera de la victoria del ciudadano contra el dominio absoluto del automóvil algunos difícilmente pueden tolerar esta imagen por tanto la explicación imagínese usted una bandera y alguien que coloca esta bandera diciendo recuperamos la ciudad para el ciudadano esta bandera es del tranvía gracias Pera Macías pensaba ahora en la exposición anterior que decían que la nueva generación la gente joven no quiere el coche o sea igual es cuestión de generaciones que los que sí que lo usan lo vayan aparcando ya y los nuevos apuesten apuesten por esto gracias a los dos ha sido muy interesante si me permites porque has dado el clavo el usuario del tranvía en Barcelona es sobre todo mujer y joven pues ahí ahí queda gracias a los dos por esta interesante exposición sobre el tranvía de Barcelona proseguimos con la que va a ser ya la última la última mesa redonda gracias gracias la última gracias